Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas Hola ¿Cómo estáis? Buenas Hola, hola Aló, aló ¿Qué tal? Conversaciones diversas A ver si podemos ser más diversos Eso Diversificar un poco temas Diverso y divertido Ah, fíjate ¿De divertido tú crees que viene eso? ¿De diversa? No, de diverso Universo Es curioso que el universo se llame universo, ¿no? Como si solo hubiera un universo Dio o versión O versión Versión Ah Una versión distinta, a cada vez ¿Verdad? Sí, claro Bueno, que todo tiene que ver con el verso, parece Universo Diverso Exacto El origen está en la poesía Deben ser las cosas que no se pueden capturar, ¿no? ¿Quién captura el universo? Porque no es el mundo el universo El mundo es una partícula mínima del universo ¿Quién captura ese universo, no? No se puede capturar ¿Se puede capturar? No se puede capturar Capaz Y no Ahí está lo real imposible Hay que tener en cuenta Que no estamos solos En el universo Porque hay vida más allá No somos el centro del universo tampoco Cuando se haga público eso Cuando se llegue a ese conocimiento Bueno, ya se sabe, ¿no? Pero cuesta por el narcisismo, ¿no? Claro O sea A ver que eso es así No se escucha bien lo que dicen ¿No? No Cuando se llegue Porque ahora dice Laura que ya se sabe, ¿no? Que hay otras vidas en el universo No solamente la nuestra No solamente la nuestra Pero que nuestro narcisismo Todavía estamos tan Centrado en la Tierra Como si la Tierra fuera El centro del universo Bueno, pero Es nuestro mundo, ¿no? Después nos perdemos todos los otros mundos Los otros mundos son perdidos para nosotros Tenemos este pequeño mundo Que es nuestro mundo Digamos que todo empieza con una pérdida en realidad Para tener algo hay que perder todo lo demás No No La niña llora O que llora Para que diga para adelante Para ganar hay que también saber perder Claro Si no, no se puede jugar A mí me parece que vivimos Bueno, que el ser humano O hay seres humanos que son muy tramposos, ¿no? Los poderosos son muy tramposos Ponen reglas que ellos no cumplen Sí, pero además Sucede no solo a nivel de los poderosos de gran poder Sino que cada uno En cada lugar En cada lugar En cada lugar hace eso Pone normas para los otros Y luego No las cumple Qué curioso, ¿no? Pero Para los amigos Para los amigos todo Para los enemigos la ley Claro Juan Carlos de Brasi Pero es que es para los otros, ¿no? Que lo puso Menaza ahí en la película Para los amigos la ley Para los otros No, para los amigos la mano Para los otros la ley No hace falta ser enemigo La ley es para todo lo que no tiene que ver conmigo Pero es como lo que dice también Freud En el porqué de la guerra, ¿no? Que habla de Cuando uno es Cuando está el amo y el esclavo, ¿no? Cuando uno es sometido al otro Que hay conflictos bélicos Pero que los vencidos Reprimen a los Bueno, al contrario, perdón Sí, pero antes de llevar a esos metimientos Porque Digo, si vivimos en una comunidad O en una sociedad Y para que ello acontezca Tenemos que establecer unas normas de convivencia Las normas son para todos Claro La justicia O el código penal es para todos los ciudadanos Y se tiene que aplicar Si los malos son malos porque hacen X Los que también hagan X son malos ¿O qué pasa? No, pero es que no hay reglas sin excepción No hay reglas sin excepción Pero las excepciones son siempre para los mismos Bueno, pero eso es la perversión, ¿no? Son los viciosos, eso Por ejemplo, pensaba también en el sistema de la ley, ¿no? Porque hay una ley Pero luego, por ejemplo, está en el tema de los indultos, ¿no? ¿De qué depende? ¿Cuál es el criterio? Que se puede indultar una cosa u otra ¿Hay como una excepción? ¿Algo que se escapa siempre del sistema? ¿Qué criterio hay? Está legislado, ¿no? La cuestión de los indultos está legislada Claro Hay leyes que lo regulan Y una jurisprudencia también Que sirve para que se consigan ciertas cosas Pero, por ejemplo, tenemos varios conflictos bélicos en la actualidad Rusia era mala Porque para la comunidad internacional, entre comillas Quería invadir Ucrania ¡Guau! Pero Israel es bueno Y Palestina es mala Entonces, ¿dónde está el criterio? Pero yo creo que no No son comparables, ¿no? No son comparables Son guerras y frentes de guerra Bueno, pero no son comparables Pero, ¿dónde está la justicia? Sí, pero es eso Que para los amigos Pero la justicia es para el jueguito de los niños No, no A mí me parece una cosa muy seria Lo que pasa es que La justicia nunca existió Ellos son los jueces Es que ellos Son la justicia divina en la tierra Son descendientes directos de Dios Y si no son Dios directamente Que dictan lo que tiene que pasar en el planeta Son ellos Dios Usurpan el lugar de Dios Y son los que marcan la justicia en la tierra Y entonces, si sus amigos hacen algo Eso es correcto Y es por la paz del mundo Y es por la protección de la humanidad Pero pasa en todos los lugares En el fútbol también Aquí en España ahora Bueno, siempre Pero hay una polémica Y hay un enjuiciamiento Por haber sobornado a árbitros Para conseguir favores Pero, ¿quién lo hace? Los equipos con gran poder económico Es decir, los que tienen el dinero Siempre quieren ser los que tienen el dinero Y los que ganan y los que pueden Los que tienen las armas Son los que pueden usar las armas Pero los demás no pueden usar las armas Si no son crímenes de guerra Es que la acumulación de capital Da mucho poder Es peligrosa La acumulación de armas Es peligrosa Entonces, hay que impedir Que eso acontezca Dicen, el comunismo es malo No, el comunismo que Que no queréis repartir Y que se cumplan las leyes Claro, que no es repartir Que no es que todo el mundo Vaya a tener lo mismo que ellos Es que el que trabaje Sea justo el salario Que tiene que percibir por su trabajo Y que no es que Pero claro, esas acumulaciones De capital tan grandes Que ahora mismo están en manos De seis, siete, diez familias Que además Están metidos en el negocio De las armas Y les interesa mucho Las guerras Y estas cuestiones Pero les dan un poder Que hace que manejen el mundo De acuerdo a sus intereses Porque es que da mucho poder El dinero Esas grandes acumulaciones De capital que ellos tienen Lo que pasa es que también está El poder de la fuerza de trabajo Que es el que tratan De esconder Es que crea la vida Pero lo tratan de esconder Siempre De infravalorar Para que no se vea Lo poderosa que es La fuerza de trabajo Hay una palabra Que ha dicho Norma Perversión Recordemos que la perversión Es una fijación Es un empobrecimiento De la capacidad Del aparato psíquico De la capacidad humana Entonces La perversión No puede ser Lo que gobierna La vida de los seres humanos Porque si no Estamos atentando Contra la vida De los seres humanos Tiene que haber Vale Hay perverso De acuerdo Pero esa no puede ser La ley La ley del perverso No puede ser La que impere Porque limita La inteligencia Limita el crecimiento Prefiere niños Deformados Que niños sanos No puede ser Prefiere la droga Para los jóvenes Que educarles Entonces claro Tenemos que luchar Contra eso Que vaya a existir Bueno Hay Pero que no puede No puede gobernar eso No podemos permitir Ahí volvemos Al sometimiento Que decía Laura Sí habrá sometidos Habrá que prefieran Que se las metan Por el culo Oye pero La mayoría No queremos eso Queremos que haya Un futuro Y haya niños Sanos Porque la medicina Ha evolucionado No sé si la mayoría Ellen Porque si fuera la mayoría Otro gallo cantaría Lo que pasa es que Bueno pero no lo saben No lo saben Los educan mal Bueno Están frente a los medios De comunicación Y solo les dan mierda Por si te alimentan Con mierda Tu cerebro es una mierda Pero dicen Somos del barrio Del barrio De los pobres Y no queremos No queremos progresar Es que está también Esa cosa ahí Mira Les dan mierda Hijos deformados Y hay filas Hijos deformados Y hay filas En el teatro Para ver mierda O en el Donde sea Colas y colas De gente Sí sí Le das una cosa sublime Y van Bueno que no No están preparados Pero hay que educarlos Nuestra labor O de los poetas Es educar Es para abrir las mentes Para decirle Señor Usted ha comido mierda siempre Y se cree que la vida es eso Pero la vida es mucho más que eso Pero yo no sé si es nuestra labor Educar O abrir una puerta Para que los que Por su propio deseo Quieren salir de ahí Tengan una puerta Por la que pasar No sé si La poesía Ahora Claro Es verdad Ha habido tiempos Donde la poesía Ha estado Súper extendida Y han sido imperios Ahí tenemos a Norma Norma Menaza Miguel Menaza Que nos hablan De una época de Argentina Donde Para los jóvenes Se les ofrecía Todas las puertas Posibles abiertas Porque había Un gobierno Que pensaba En ese futuro Entonces no vamos a decir Que Vamos a decir Que hay épocas O que hay gobernantes O que hay circunstancias Vitales Que favorecen Que la gente Ame la cultura Si La dinastía Tang Siglo de 6 A 9 De China Fue el imperio Más floreciente De la historia De la humanidad Yo no me conformo Con decir que la mayoría No quiere Pero todo el pueblo Amaba la poesía Todo el pueblo Pero por qué Le escribía poesía Porque los gobernantes Eran poetas Los gobernantes Y porque desde chiquititos Te van mostrando ese jardín No, no Pero porque los gobernantes Eran poetas Estaban convencidos De que todo el mundo Tenía Bueno, los gobernantes Tus papás Claro, tiene que empezar Por el que gobierna Tiene que empezar Con el que gobierna Como hemos visto En Al-Andalus Era lo mismo Es el emir Que estaba ahí Al mando Que era El que se interesaba Y el que Se deleitaba Con los cantos Ahí del siriad Y todo eso Entonces Claro Después lo podía difundir Luego viene El otro Con la bomba Y te la mete Por el culo Y se acabó El imperio De la poesía O del conocimiento Pero fue la bomba La historia de la humanidad Vienen luego los bárbaros A romper eso Y volver Lo que pasa es que cada vez Cada vez hay bombas Más poderosas Antes había una flechita Y tenía flechita Y luego viene El no sé qué Luego Entonces, claro Sí, pero también Bueno, pero que ahora Se está practicando Genocidios ¿No? Pero yo creo Que todo La historia La historia De la humanidad Siempre fueron eso ¿No? Digo Que nosotras Tenemos que poder Trabajar Sabiendo el privilegio Que tenemos De poder Seguir Vivas Y que en principio No estamos atacadas Para el genocidio Claro, pero había momentos Históricos Donde Entiendo que había Más dificultad Para la comunicación Entre las distintas Comunidades Entre las personas Hoy en día Vivimos Con el universo De la comunicación Con internet Con el teléfono Con la posibilidad De los viajes De las convenciones Internacionales Es decir Que hay que abogar También Bueno Ahí el BRICS O una parte De la comunidad Internacional Está diciendo Queremos Otro tipo de reglas A las que están Imperando Y queremos El crecimiento Para nuestros pueblos En su diversidad Es decir Que hay Una parte del mundo Que dice No, no estoy De acuerdo Con esa manera En la que se está Llevando a cabo El mundo Pero tenemos Pero tenemos que poder Luchar contra En torno a la guerra No a conversar A hablar Bueno Se está creando Los BRICS De lo cual No se habla mucho Porque no interesa Y que Porque de tanto Hablarnos de Israel Y Palestina Que están haciendo En Ucrania Que ya no hablan O en África Que están haciendo En África Había varias revoluciones En África Y ya no se habla Que también eso Es mucho humo Mucho humo Que habrá muertos Ojo Porque Seguro que hay muertos Pero que Que hay detrás De todo eso Porque Es que la propaganda De la información Es brutal De verdad Incluso Facebook Durante el problema Con Níger A mí me salía En mi muro Una información De un viejo Dirigente Africano Que mandaba Ahí a la revuelta A los africanos Y no sé qué Ahora no lo encuentro No aparece en ninguna parte Como si el tipo Se hubiese muerto Pero Ni siquiera Alguien que Estaba difundiendo Sobre Ya ha desaparecido Esas publicaciones Lo que no les gusta Lo hacen desaparecer Es impresionante Es impresionante Claro Luego dicen Que hay democracia ¿No? También censuran Que es lo correcto Que se tiene que ver Lo que no Porque no es solamente Que quitan Es que ya no lo hacen circular No No lo hacen circular Ya está Ya lo has visto Un poquitín Ya está Fuera Entonces te lo enseñan Un poco Y después A otra cosa Y ahora te vienen Las imágenes De las bombas Imágenes de las bombas Imágenes de las bombas Eso sí Que ahí Que nadie se revele Que nadie se revele Que nadie se revele Que Que nosotros matamos Que vienen las bombas Que vienen las bombas Bueno Así que Nos queda Nos queda La navegación Habrá que ir Para el lado De la navegación En el sentido De cómo hacer Para sobrevivir Entre tanta marejada ¿No? Cómo hacer Cuál Cuál será La ruta Cuál será Egipto 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 es más bonito He visto Hay una foto De una persona Que va Que va Que Egipto También está Ahí En esos cosillas Claro Es que ahora Están No cambia La ideología No cambia El mundo Los periódicos Dirigen La corriente De opinión Y es Totalmente Para enfrentar A la A la gente Digamos A las comunidades ¿No? Claro Que ahora La gente Se está peleando A saber De qué lado Estás Si estás Del lado De Palestina O de Israel Antes era Rusia Y los pobres Ucranianos Y Bueno Sigue siendo Ambas cosas Cada vez Se suman Los conflictos Sí Claro Pero Dicen que es Para debilitar El enemigo Que no sé Muy bien Ya quién Es el enemigo Nosotros Para debilitar A la población Al pueblo Es todo Para debilitar Al pueblo Pero yo no entiendo Por qué insisten Tanto Si ya estamos En sus manos Ya hacen lo que quieren Nos han dicho Todos en casa Que hay un virus Que ataca Y nos entramos Todo el planeta En casa Porque había un virus Que Digo Hacen lo que quieren Con nosotros No sé por qué Tantas guerras Bueno Porque tienen que sacar Por el terreno Por la tierra Por la extensión Por la extensión Por la extensión Por la extensión El negocio De las armas Es uno De los más rentables Y además Es que con la guerra Crecen Luego el consumo De medicamentos El consumo De drogas Es que es todo Es todo Qué horror Y de hecho Llega la población Es como También disminuir La cantidad de gente Que hay en el planeta Es una selección Artificial ¿No? Debería decir Natural Pero es como artificial Van eliminando A los más desvalidos Claro Pero más por los que mueren En la guerra Los que se suicidan Mueren más suicidados Y los efectos colaterales Que tiene una guerra Bueno Ahora hay personas Bueno Personas Artistas Suicidándose Porque no quieren Incorporarse a fila En el gobierno En el La La guerra La guerra de Israel ¿Cómo? ¿Cómo? Me comentaron el otro día Que Que una persona Un artista Se había suicidado Evidentemente Estaría deprimido Pero se ha suicidado Porque tenía que ir A la guerra Y era un artista Un señor Que cantaba Y lo quieren mandar A matar gente Se suicidó Digo Que no hay ningún cuidado De las personas Que nos usan Como si fuéramos Totalmente Porquería Imprescindibles Que ahora Ya no nos reproducimos Como conejos ¿Sí? Tenemos que Cuidarnos Ya no La reproducción No se hace Así tan fácilmente No Aquí Porque en Israel Por ejemplo El esperma El esperma En China Lo limitaron En China Limitaron A un hijo Pero ya han levantado El límite Pero en Israel También tienen Muchísimos hijos Es que depende De los países Hay países Que fomentan Mucho La reproducción Porque Hay países Que fomentan Mucho La reproducción Entre ellos Israel Por ejemplo Y otros Que la limitan Hay momentos Donde la limitan Por ejemplo China Limitaron A un hijo Durante mucho tiempo Ya se ha levantado Esa limitación España Es un ejemplo De los países Que menos se reproduce Por eso Necesitamos Mucha inmigración En España Porque Casi no nacen Niños Nacen muy pocos Pero bueno Eso se Que la especie No va a dejar De reproducirse Yo creo que Cada día Hay menos españoles Cada día Hay más gente Del norte De Europa Que vive En nuestro país Y que se va a adueñar De España Y sudamericanos Y los que se reproducen Son sudamericanos Que son Además Trabajan Que son los que curran Además trabajan Entonces los españoles Especie en extinción Van a desaparecer Especie en extinción Es que Bueno Pero mira Es verdad Mira Es que es verdad Es verdad Esa No Si no trabajas Siempre quedará La gente no quiere trabajar Pero si los españoles Trabajan Tienen bares De origen español Que no ¿Cómo? No, no Trabajan muy poco Si se están yendo En el extranjero Los que curran Se están yendo por ahí Para currar Para tener mejores sueldos Porque tienen una super carrera Y aquí Los explotan Entonces se largan Y los que tienen aquí algo Lo venden Porque como ahora Te lo pagan Pero ¿Quién te lo paga? Te lo paga el extranjero ¿No? Los fondos de inversión No, no No se le ve mucho espíritu Al español Para construir futuro Más vale que ingrese En el psicoanálisis Porque si no La verdad Lo tiene Si yo me voy A inseminar Voy a tener 7, 8, 9, 10 15 hijos Para subir el índice Se lo imaginó Olga ¿Viste? Que iba a tener Hijo como su mamá Pero no Que no Que no da tiempo No, pero para decir Que arriba Es espíritu español Que el espíritu español No es levantar Las banderas A fachas El espíritu español Es trabajar Tener amor al trabajo Educar bien a los hijos Enseñarles Que hay que amar Donde uno vive Y hacer algo Para que eso Donde uno vive Prospere No para venderlo Y vivir del cuento Si Y uno solo No sirve No soluciona nada Dice el Martín Fierro Los hermanos Seamos unidos Que esa es la ley Primera Si no Nos devoran Se pelean por la herencia Está todo el mundo Ocupado de la herencia A ver Que voy a recibir No Muy poco amor Al trabajo A los hijos No se les enseñará Amor al trabajo Dice ¿Cómo voy a dejarle A mi hijo Que trabaje en esto? No Esto es muy duro Que viva mejor Que viva mejor En el sentido Que viva De trabajar poco Había una noticia Hace poco Que decía Como que el 50% O más Se preparaba Para oposiciones Para funcionarios Sí, sí El ideal Es el ideal Pero decía el otro día Bueno Hace mucho Antonio Banderas Que dice que En Estados Unidos La gente Se prepara Para tener Su propia empresa Dice Aquí se preparan Para las oposiciones Para pertenecer Al Estado Para trabajar Para el Estado Para representar Bueno Para pertenecer Al Estado Para tener un dueño Sí Tener un dueño Y luego son El Estado Allí Claro, claro También la capacidad De creación Porque también El ser empresario Trabajarte Es un incentivo Para transformarte Para continuar Construyendo Otras cosas Pero claro Como ahí Te quedas Como una cosa plana Depende de algo Y ya está De ahí no sales Y llama la atención Bueno Es un pueblo raro Este juego Es una obra De teatro Todos son funcionarios Se puede escribir Un mundo Un cuento Norma Un país Donde todos Son funcionarios Sí Se pelean Por eso Bueno Pero George Orwell No lo ha escrito En 1984 Eran todos Funcionarios Todos trabajaban Para el Estado Tenían sus obligaciones Y sus prohibiciones Pero hasta eso Depende Porque Como vamos a ver En el programa Los funcionarios En China En esa época Tenían que ser poetas Era el criterio Para seleccionarlos Es como ahora Los periodistas Están muy denostados Pero hubo un momento Donde los periodistas Eran poetas Entonces claro Es otro periodismo Es otro Estado Si no funciona Bueno Quizás los poetas Eran los únicos Que escribían Claro No También Digo Porque había El escritor El poeta Era el que escribía Entonces Claro El pensamiento Se abre Si es un poeta El que está escribiendo Los artículos Las noticias Del periódico Es otra noticia Otra historia Claro Otra historia Sí Se podría decir Que belleza Es lo opuesto A la guerra Belleza En el sentido La guerra Destruye ¿No? Sí Me parece ¿No? Destruye Además Aunque Los militares A lo mejor Dicen Que es bellísimo Ver como Deflagra Una bomba Claro Bellísima herida Producida Por este proyectil Bueno Imposible No sé El que lanzó La vuelva nuclear En Eosigmas Se olvidó Vamos La peli Esa que vimos Hace poco De Poeste Que inventó La bomba atómica Sí También No se planteaba Como una belleza Pero bueno Esa película Era una película Yankee ¿No? Como se dice ¿Es qué? Que esa película Era una película Yankee Es propaganda Es propaganda Total No es No No es No estaba pensando En los escritos De Tunión Que Tunión Vino a España Y además Hizo dos viajes A España Hizo el primero Todavía no había La guerra Y cuenta Y cuenta Lo que descubre En España Que es así Súper Súper Interesante Su visión De España Y además Quiere a España Tiene un amor Al país Impresionante Y después Y después está El segundo viaje Que lo hace Cuando empieza La guerra civil ¿No? Y son textos Así muy interesantes Que habría que ver Para recopilarlos Y poder publicarlos Porque claro Están por ahí Que son súper interesantes El poeta Ahí haciendo Descripción De su viaje Por En tren ¿No? Que va en tren Por España Y que Relata el encuentro Con los españoles En el tren Y Es interesante Podríamos hacer Un número especial De poesía Más poesía Sobre eso ¿No? Textos sobre la guerra Pero de los poetas Son duros ¿Eh? Los textos Son duros Porque no ponen imagen No ponen imagen Ponen palabras La dos mil y una noche Ya lo hizo ¿No? Esa Que la dos mil y una noche La revista Ya hizo eso ¿No? La guerra Hizo Sí Poemas ¿No? Digo Porque quizás Frente a A ese planeta Tan belicoso Nosotros Además de hacer Lo que ya estamos haciendo No tendríamos que O dentro De lo que hacemos Dirigir más Como No sé Como Estamos en plena guerra Estamos haciendo la guerra No Posicionarnos Dices No 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 Cuidarnos Cuidarnos más Estar orientando Las cosas que hacemos Como más No sé No No tengo ni idea ¿No? Pero Poder orientar más Como ¿No? Como el escudo Como montar escudos Escudos No sé No sé No sé tampoco Si se puede No sé Yo creo que ya estamos Posicionadas Estamos Haciendo programas Educativos Programas de Poesía De espectáculos Es decir No estamos Haciendo la guerra Estamos Fabricando vida No Yo he dicho que Estamos en guerra Nosotros no estamos Haciendo la guerra Pero estamos en guerra Siempre ha sido así Siempre ha sido así A mí me viene Me viene Estamos todos los programas Es la guerra mundial Es la guerra mundial Con esa modalidad Pero mostrar también Que hay otro escape Que también hay otra realidad Que se puede construir algo Si no te quedas ahí Con esas imágenes Con esa historia Claro y también Es insoportable El micro Virginia El micro Que la posición Que tenemos nosotros Está abierta A cualquiera Que quiera salir De esa manera De vivir Y de pensar Que no es tanto De un bando u otro Sino A cualquiera Que quiera transformarse Y salir de ahí De esa dialéctica De Te mato Me matas No sé Está abierta Además Es la cultura Es la que te ayuda A sublimar Todo eso Es la que también Te ayuda A elaborar Ciertas situaciones Difíciles Y los lazos Con los demás Que también Es tan importante Sostenernos Los demás Pero claro También es verdad Que los poetas Los grandes poetas Se han posicionado O sea La poesía Está En la verdadera historia De los pueblos Denuncia las injusticias De los poderosos Están al lado De los pueblos Están sufriendo Esas injusticias No Bueno A trabajar Roy decía Trabajar Como una bestia Con las orejeras Ahí Trabajar Que es la única manera De participar Me parece A la guerra No vamos a ir Armas No tenemos Va Tenemos Este tipo de armas ¿No? Lamentablemente La vamos a padecer Bueno Nos tenemos que marchar Por hoy Seguimos conversando Diversamente Pero la próxima semana Con vosotros Y seguimos en la programación De nuestra televisión Maravillosa El Grupo Cero Así que Un fuerte abrazo Amigos y amigas Adiós Adiós Adiós